El cabello empieza a escasear. Si yo empecé a hacer mi candado desde aquí arriba, haz de cuenta que va subiendo todo prácticamente. Entonces cuando tú quites el candado, al momento en que tú quites, te va a quedar muy poquito de colorado en esta parte y el efecto sale muy poco en esta zona de aquí. Entonces es por eso que lo estamos haciendo a partir de esta parte del cabello. De donde empiece a adelgazar. O sea, ese es el punto. De donde empiece a adelgazar el cabello, la cantidad de cabello, ahí de ese punto lo vamos a hacer. Ok. Y cuando, otra cosa, cuando ya empiece a poner el producto, lo voy a poner barrido, ¿verdad? Barredito. Ok. En la parte de donde está el candado, donde está el, ajá, suponemos ya tenemos el candado. Ajá, ya está cargado. Ya está cargado, tenemos ya en nuestra tabla con el aluminio. Ok. Tú vas a empezar a poner el producto en esta zona de la medias, acentas en esta posición. Cuando tú llegues a la parte de arriba vas a hacer eso. Para que no te quede línea marcada. Ajá. Porque si tú haces esto, te va a quedar marcado. Ajá. Y no queremos que quede marcado, no queremos que se vea como un chococla, queremos que quede desvanecido. Entonces hacemos eso. Ok. En esta posición. ¿Y de abajo también o no? En la parte de abajo no, porque tenemos el aluminio y no nos va a quedar marcados y nosotros hacemos una barriga. Ah, ok. Entonces por eso a partir de la mitad hacia abajo dar el cuadernos bien. Ajá. Y en la parte de arriba usamos la brocha en esta posición para que no nos quede marcado. ¿Cuál me dijiste? ¿Qué era tu nombre o no? Janet. Janet. O Janet. Entonces. Ah, y ella también se llama Janet. Ok. Qué bonita. ¿Qué es la diferencia, Janet, de hacerlos en forma horizontal o hacerlos haciendo el picar? ¿O solamente es el diagrama de...? Es la, es la, es este... ¿Qué efecto cae? Este defecto que hace. El efecto que tiene, si nosotros nos hacemos el diagonal, por decir, si el cliente se guarda el cabello en esta posición, va a darles lo metido así. Hace cuenta que, por ejemplo, si nos empieza... Ah, no, no, yo digo, el primero sí, obviamente, el primero de aquí, pues la línea, lo que es la línea frontal, toda la línea, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, esa ya la dejo así. Ajá. Que yo lo que, mi pregunta es, a lo mejor no me sé explicar, mi pregunta es, ¿cuál es el acabado que da si yo los, si yo los hago todo así en horizontal o si yo los hago así en vertical cuando cae, ¿cuál es la diferencia? Ah, ok. En el texto cuando tú haces, me refieres a este. Sí, si yo hago así, si yo los hago cergaditos así, o, 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 o sea, pero sentados, ah, cuando están así. Ah, ok. Se van a ver, eh, cuando tienes estos así cergados, este, van a tener una posición en la cual, este, se va a notar un poquito más el efecto. Si los vamos a ver más adelante, incluso vamos a usar también el micro zigzag, con mis finticoteos, y vas a ver, vas a ir viendo la diferencia en cada uno. ¿Cómo se va, cómo se va a ir notando la diferencia en cada uno cuando está en su trabajo, a cuando te hablas sin micro zigzag en esta posición? Y, este, vas a ver que se va a notar menos el, el desanestido en esta parte, cuando te lo haces en esta posición, a, a que si te lo haces genial, a que si lo haces en esta posición, todo se va a... O sea, independientemente de qué, de qué posición, este, saquemos las líneas para hacer el cardado. ¿Siempre se va a hacer cardado? ¿En todos? ¿En todos? ¿En los veinte técnicas que hay? No, no, cada técnica de las que vas sirviendo van siendo diferentes, por decir, y la próxima semana vamos a seguir en la casa, entonces son las metas que... Pues el cardado, el fin del cardado es que quede entreverado cabello de color de ella y lo que vamos a ir, este... Exactamente, que no, que no, que no, que hace cuenta que nosotros en lo que es, este, eh, en el hombre jefe, en el balaño, normalmente es día que no sea el cardado. ¿Por qué? Porque no queremos que quede marcado. Ahora, a lo que me refiero es que muchas veces, por ejemplo, hay personas que van a tener la mano como muy limpia, salida. Sí, hay cortes. Y, este, y hay personas que cuando hacen esto, marcan mucho, marcan mucho, entonces, se les va a notar mucho la línea. Entonces, si meten esta experiencia, este, lo ideal sería que tú te auxilies del cardado para que cuando tú hagas esto, aunque tú no marcos mucho, este, y cuando tú quites el cardado, el efecto sea notorio y no se no se les auxilies. A, a que si yo te dijera, ¿sabes qué? Mira, te le pones el tinte aquí y ahorita le pones aquí el decolorante, entonces, si no tienes la práctica o la habilidad manual, lo que vas a hacer es que vas a dejar líneas marcadas. Entonces, no queremos dejar líneas marcadas, queremos que queden bien desvanecidos. Entonces, es por eso que siempre empezamos con el cardado. La primera técnica, siempre empezamos con el cardado para que tú empieces a salir la diferencia en cada uno. Lo vas a llegar a hacer a mano marcada también, pero la primera técnica, yo recomiendo que lo hagas el cardado para que vayas agarrando más máxima habilidad para que puedas soltar la mano. Y luego, otra cosa que te quería preguntar, obviamente, si dices, son fácilmente en medio de las secciones para ir empapelando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no quiero que ella quede tan buena, pero no estoy hablando del fondo de droga, estoy hablando de la cantidad de cabello. Lo puedo agarrar, puedo, por ejemplo, un medio y de agarrar o dos no y uno y medio. Ajá. O podrías hacer un entreverado. Ella no quiere, no quiere tan buena, tan buena. Sí, podrías hacer un cigoteado, la deja suelto, cartas esta zona y ya nada más por decir, esto es lo que voy a recolorar. Y vas a tener efecto, ajá. Sí, mija, no quiere tan buena, ¿verdad? Pues, no, que se noten más como natural. Porque no los quiero, o sea, que se miren los valles, pero tenerte güero, 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 güero. Ahora, no vamos a llegar a una altura tan rubia en este caso porque tú traes mechas tapadas y tú te tapas con un pelo oscuro. Entonces, no te vamos a dejar rubia blanca porque no vamos a llegar. Entonces, tu cabello no va a llegar a esa altura de deponeración porque tú traes un proceso anterior, traes mechas tapadas. Entonces, para nosotros lo más importante es ahorita cuidar tu cabello, que no se resuelva. Aunque usemos Olaplex o usemos cualquier otra marca, es importante que tu cabello mantenga la resistencia y la elasticidad. No vamos a querer exportar, llegar a ahorita a una altura tan tan rubia comprometiendo tu cabello porque ese no es el trabajo de uno. El trabajo de uno es resaltar la belleza del cabello y cuidar el cabello. No, no queremos un platinado para llevar a pedazos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Primero voy a cortar los aluminos porque en cuanto preparo la mezcla vamos a preparar el tiempo de la mezcla. Entonces, vamos a preparar la mezcla. No te muevas de aquí porque no vas a quedar como tú. No te muevas de aquí porque no vas a quedar como tú. No te muevas de aquí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Academia Lady Pansions nuestra primera técnica, hombre hair. Aquí estamos iniciando lo que son las divisiones. La técnica ya se la explicó previamente al alumno qué es lo que va a hacer y cuál va a ser la técnica a trabajar, cuál va a ser el proceso. Y de este lado tenemos a nuestra otra alumna que ya está trabajando con modelo. Ya tenemos nuestros primeros alumnos de esta parte. Nuestra modelo trae mechas tapadas, estamos trabajando con un peroxido de 20 volúmenes ya que ella trae mechas tapadas hace un año y trae un tono un poquito oscuro. Nosotros hicimos previamente un análisis en su cabello. Podemos notar que hay algunos reflejos, también tenemos el reflejo rojizo del tinte que ella se puso. Tenemos por aquí unas mechitas claras, tenemos un poquito de puntas abiertas. Pero estamos trabajando por acá con la compañera y con productos obviamente profesionales. Por aquí tenemos lo que es Iribium, que es lo que ella está trabajando. Y estamos trabajando con una plet. De esto se trata el nivel avanzado. Y pues aquí ella está preparando su mezcla. Está poniendo su tiempo, ya que es un tiempo estimado de 15 minutos para utilizar esa mezcla. Y vamos a ver cómo trabaja nuestra alumna. ¿Puedo dejar si puedo ya? Sí, claro. Estamos iniciando el proceso de trabajo con tablas, ya que es mucho más fácil porque jalamos menos el cabello de nuestra clienta. Entonces nada más es cuestión de que se acostumbren a la técnica para que puedan hacer un mejor trabajo y les quede un degradado perfecto y no queden esas líneas marcadas que tienden a quedar marcadas. Está poniendo el producto tal como se le indicó. Y en un ratito más van a poder ver los resultados de este hermoso trabajo que es la técnica de un breje o un degradado. Cambio para aquí contigo, guapa. Ok, aquí vamos a iniciar. Ah, claro que sí. Sí. Sí, algo que tenemos para esta posición. Aquí lo que va a hacer nuestra alumna maya va a ser un degradado y posteriormente ella le va a poner tinte en base a su modelo, ya que ella le quiere cambiar el tono de la base. Ella trae ligeramente 10 centímetros de crecimiento natural y le quiere cambiar el tono de la base dependiendo de la altura de la decoloración a la que lleguemos el día de hoy. Gracias. 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 de dónde son los dedosinos. Gracias. está bien, en la cantidad está bien, dedo y medio, pero está perfecto. No, está bien, siempre ven midiendo, por ejemplo aquí, por decir, te quedaron dos dedos, y de este lado también tenemos dos dedos, entonces está bien, dos dedos es lo que te ven quedando en todo. Si quisieras que estuviera más desvanecido, entonces dejas un poquito más largo, por decir, hay personas que tienen el cabello muy muy largo y no quieren que esté tan arriba el defecto, entonces ya vamos dejando tres, cuatro dedos, dependiendo de qué tan arriba queremos el defecto. Primero haz un lateral y luego bajas el otro, para que no se te vaya a mezclar el cabello. ¿Le ayudo un ratito? Corta la cancela. Corta la cancela. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Yo creo que podría hacerlo en el hip-tack porque como es lo que tiene enfrente, cuando ella se lo levanta, todo es que yo se me he hecho callo, pero yo digo cuando se levanta enfrente, no le cae como lo he hecho, a menos que lo he hecho. No le va a traer el hip-tack porque va a ser el... va a traer el... va a traer el... va a traer el... va a traer el... y cuando tú pasas la noche, como... va a traer el hip-tack, va a traer el hip-tack, entonces, ahorita cuando vaya a traer el hip-tack, el hip-tack, el hip-tack, el hip-tack, entonces siento que se los marcados, con el mismo hip-tack va a traer el hip-tack, a traer el hip-tack, a traer el hip-tack, a traer el hip-tack. Y vamos... 3-3. Si no le le queda, ya le voy a hablar a mi marido. Si yo no lo hice. Vengo contigo. Explícanos. Te sirve para que te escuches. Bueno, pues seleccionamos el... centímetro y medio de cabello. Aplicamos un poco de todo con el papel. Después de carga. Vamos a cepillar el cabello, para que quede bien pegado. Vamos a cepillar lo mismo. En una cajita también. Me lo puedes traer, por favor. Vamos a... a saturar de producto. Es hacia arriba, ¿verdad? Sí, hacia arriba. Para que no quede marcado. Y ya lo hacemos un poquito hacia arriba, para que quede barrido. Jijito. Qué guía. Venga, viendo que... DONDE DE TAN. Deja. No lo dices. No, creo que tengo un montón de tiempo. No lo dices. O lo hago. No tienes... No te tengo, no te tengo. No te tengo que ir. No tengo que irnos, que... No tengo que irnos. Eso solamente es la práctica. Y como pueden ver, a pesar de que es su primer clase, aunque ella ya es profesional, pero nos explicó detalladamente qué es lo que hay que hacer allí. Nomás ella jala a sus clientas así. Sí, pero no duele. Después le ponemos resquen y que sea de 20. Nomás. Necesitan peroxido de 30 allá de arriba. Pues yo creo que sí, porque atrás no ha salido. Sí, hay 30 y incluso hay hasta 40 allí. Hay 20. ¿Ya habías hecho este trabajo antes? Este no es. Perfecto, a eso venimos precisamente. Este curso es para profesionales y para que vengas a aprender técnicas nuevas. No para que vengas a aprender en papelar, eso tú ya lo sabes hacer. Tú ya vienes nada más a aprender técnicas nuevas aquí. Con la compañera un ratito. No sé qué trabajo es. 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 si, porque antes con los padres yo jugaba mi padre, porque ya lo siento no, pero es una fea si, no a la mañana pero si va a venir mejor ven que tú Es que, ¿saben qué? Una de las cosas que no te enseñan en la escuela, como vas a ir estudiando. Ya sé. Yo aquí siempre he cobrado muy económico porque es escuela, pero siempre me gusta que el cliente escuche lo que vale el trabajo. Porque estamos tan mal acostumbrados que la gente ya no quiere pagarse el servicio a lo que vale y quiere un servicio muy profesional. Por eso yo me niego a hacer los trabajos que yo ya me sentía, que todo querían que hiciera yo, pero me quieren dar 100 pesos por un tinte, me quieren dar 50 pesos por un permanente y por supuesto que no lo voy a hacer. Es una clase muy bonita eso cuando les enseñan a cobrar. ¿Y sabe qué? A ver si me aprecian el trabajo cuando lo ven. Ya lo sé. Yo precisamente, mira, aunque me oigan mis hermanas, yo voy y hago trabajos a mi hermana y cuando regreso, ya fue con otra estilista que porque dicen que es muy buena y ya tiene el cabello verde. Y le falla. Ay, 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 pues paga uno, pues no se deja. ¿Y a uno le regata a mi familia? Ay, en este caso es mi familia. Yo no, a mi familia no, no, no creo que me pongo agresiva más que cuando las encuentro verde. Y ya no está pasando la reparación, ¿no? Sí, ese es otro problema que tengo aquí, que cuando la gente no me encuentra, se quiere ir a otros lugares y jamás me han soltado un cliente bien. Todo el tiempo cuando me lo toco a otra persona, ya me lo manda, que hay que hacer reparaciones. Entonces son clases muy importantes que la gente debe aprender cómo cobrar y cómo responderle a tu cliente cuando ya viene con otro color de cabello y que tienes que hacer reparaciones. Porque no es lo mismo hacer un retoque que reparar todo y quitar los colores oscuros que pusieron o rojizos o tantas cosas que hacen. ¿Lo estás haciendo en zigzag? Bueno, creo que sí, porque yo no lo quería que le quedara igual que lo lateral. Pero nada más un poquito. ¿Para que quede más difuminado? Sí, nada más. Pues que quede como más un cerebro. ¿Posible otra? Sí. ¿Qué tan bien atendida no estás? Mira, ya no más falta que te traiga como sándwich. ¿Ya has visto una panada? Me pongo el mandito. Sí, no. Sí, puede ser panada. Mira, para que ustedes marine en él. No, me doy vuelta. Sí, usted sí, hace rato. No, 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 no. ¡Qué fácil! Ahorita aquí ya estamos haciendo una otra marca. Que viene de colorante. Obviamente es por preparar. No, es porque ya lo digo Juan Carlos Davis me lo he dicho en misrak. ¿Se te pasa empapelando tu員ita, verdad? Sí, empecé con 20 para terminar con 30. La primera noche de las bebidas me voy a caminarte con 30. este curso solamente es avanzado práctico en el cual es un día a la semana es para personas que ya tienen conocimiento no es para principiantes y te cuesta 400 pesos semanal la diferencia de las del curso antes es que no paga inscripción usted toda persona que termina curso con nosotros nunca vuelve a pagar inscripción toda persona que se va a medio curso y después regresa toditos vuelven a pagar reinscripción cada vez que regresan y no hay que inter ça no hay que inter все y no hay que intercone pero hay que intercone y aprovechar que hay disponibilidad aquí para que practique poquito con su manito este avanzado entre semana tenemos al maestro Misael que todos lo conocen y saben que es excelentísimo también para este tipo de trabajos pero ahí vienes un poco más a lo teórico para cuando llegues a este curso tengas práctica y tengas toda tu teoría también porque este nada más viene siendo práctico entonces si tú quisieras venir entre semana es un poco más económico son cuatro días, de lunes a jueves son 400 pesos lo que se te cobra pero ahí vienes a colorimetría básica y a todo lo que es dentro del logo de colorimetría, en cambio este nada más es avanzada y son solamente prácticas en vivo es para estilistas para gente que ya tiene conocimiento para alumnos avanzados también no te acomodas con este agarra otro tipo de teoría y hace un guay y que cada persona tiene conocimiento para hay un guay para que te ayude para que te ayude para que te ayude algo que debo decirles porque a veces gente critica a las personas que están con nosotros la mayor parte del tiempo son estudiantes o sea, aquí no somos profesional nadie ni yo tampoco yo también estoy aprendiendo no tenemos ni yo no somos profesionales con el guay con el guay con un guay con el 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 guay con los guay sin hacer un guay sin soltar Lord, sin soltar el guay clientecita, si la llegan a lastimar díganos por favor porque si el cliente no dice, el alumno no se da cuenta tiene que tener control de sus movimientos de mano también, de la fuerza que apoya en la cabeza bien, ¿hay nada para que te destruya bien el cabello? ¿le puedo tocar el cabello? ¿cómo pasa? ¿que no queda dormido? no, cuando duele no se queda dormido uno si te quedas dormido es que estamos bien y de ahí para arriba para abajo así para que no quede más así que vamos viendo si te quedas dormido ahorita lo pasa señor, siéntese un momentito y sigue usted ¿quién tiene el cepillo chicas? ¿por acá? anda por allá otro cepillo si usted quiere si puede entrar, porque usted ya lleva varios cursos niña solamente un principiante no puede, en este curso no ¿qué es que se pasa? No se pierdan, no se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. No hagas esto en el acero, o si no, no se baja, no se nos puede poner el acero. Cuando hace que eso, no se ponen el cerebro, no se pasan más de aquí. Karen, si te encuentras aquí en Tijuana, puedes venir a visitarnos. Estamos en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de DAX, dentro del pasaje Rodríguez, en Tijuana, zona centro. Yo me encuentro perfectamente con la mano también, porque estoy corriendo pues. Nada más el del frontal es diferente. El de atrás y de los laterales fue lo mismo. La razón que es diferente en el frontal es para que no quede tan marcado. Sí, niña. Sí, vamos. Puedes preguntarme inbox, yo a veces voy a otros estados también. Sí. Gracias. 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 Mira que arriba comenzó, maestra. ¿Aquí? 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 Ah, perdón. Sí, porque si no te quedan marcados, si no te quedan chocos, no te quedan. Es bastante cuidadoso. Es lo que yo voy a enseñar. Pues a lo mejor sí enseñan bien, porque yo le echo todos los kilos aquí y no falta que alguna vez alguien diga algo de mí en internet, entonces hay que tener mucho cuidado porque no siempre la responsabilidad es del maestro, la responsabilidad es de los dos, del alumno y del maestro, 50 y 50. Pero yo, que ustedes han visto que le echo todos los kilos, a veces no falta alguien que me ponga algo también. Entonces hay que poner atención en eso, en caso que sea el maestro o en caso que nos falte poquito conocimiento también, porque cuando somos principiantes y nos metemos a un curso avanzado, nos vamos con la idea que no nos enseñaron bien porque no alcanzamos a veces a comprender. El resultado en un ratito se los vamos a enseñar. ¿Cuál es el tiempo para terminar el empapelado este maestra? Porque es una hora. Cuando tienes ya en un día, y te puedes tardar hasta 45 minutos en una hora, y cuando es tus primeras veces, puedes tardar hasta hora y media, o dos horas, yo recuerdo que la primera vez que yo me dijo, me tardé 7 horas pero era un cabello al mario espalde. Entonces, necesitarle más tiempo de desesperada, porque también me va a dar la realidad. Entonces, cuando es un hombre que no es necesario aclarar más de cuatro tonos, ya depende mucho del cabello, como se responde. En este caso, cuando es un cabello que tiene un cabello, no es un cabello oscuro. Entonces, cuando es un cabello, cuando es un cabello, vamos a tratar de que lo desesperen. Mejor de echarle, porque con la rueda, me acusas. ¿Sí? Sí. Discuta. ¿Se la agachó en la mesa? No. ¿Se la agachó en la mesa? 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 Está teñida. Y tiene ciertos reflejos rojizos, los cuales, ahorita ya no se miran, pero hace rato que yo estuve poniendo la cámara, le alcancé a mirar. Está teñida, no es natural. Natural es facilísimo. Natural se hace solo. No. ¿Se la agachó en la mesa? ¿Se la agachó en la mesa? ¿Alguna? ¿Se la agachó en la mesa? ¿Me lo voy a atravesar? Sí, sí, no pasa nada. ¿Se la agachó en la mesa? ¿Se la agachó en la mesa? ¿Se la agachó en la mesa? Como pueden ver, dentro del curso, pues la atención para el alumno es incluso de cómo sostener el peine, que en qué posición tener el cuerpo, la mano, todo. El efecto especial. Vamos a ir a la misma tigre. 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 Tenemos peluquería y tenemos colorimetría. Es nuestra especialidad. Vamos a ir a la misma tigre. Vamos a ir a la misma tigre. Por eso es importante porque ahora es un nuevo tema eso, que todo el mundo saque el aire. Yo trabajo así dejando este porcentaje de aire en la parte de adentro para que pueda el producto hacer su efecto correctamente allí. Nada más que ahora nos dicen que hay que sacar todo el aire, pero no siempre son técnicas diferentes que tenemos muy buenos resultados también, pero esta es la técnica original. ¿No sabías, verdad? Sí, porque yo trabajo así, pero ya ves que últimamente te piden que saques todo el aire y te quedan marcas. Sí, te quedan marcas siempre. Son técnicas diferentes, pero tenemos que aprender a utilizarlas para poder con ellas. ¿Por qué? Ya lo peguen. ¿Por qué? Ya me burro. Para que no quede la famosa marca de Chocoflan, esa es la razón. Usamos todas las marcas para, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, es la marca que estamos utilizando. De todas las, no existe marca mala, hay que tener el conocimiento de cada una de ellas para saber qué marca me sirve, en cuáles trabajos. Todos tienen su especialidad, que algunos a veces no te cubren suficiente bien la cana, por ejemplo, pero hay otros que son especiales para la cana. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Ahorita puedes usar las marcas, 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 las marcas. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Gracias a ti, Mónica. Vamos a revisar este trabajo, que ya casi terminan estas niñas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos a iniciar. Vamos a revisar. ¿De qué ha pasado la resistencia del trabajo? Sí. Gracias por ver el video. Muy claro. Y precisamente porque el tono que traía anterior tenía rojizo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ahí van a hacer manicure? No, no tenemos hoy. Gracias. Gracias a ustedes señora, hasta el lunes en la mañana. Gracias, ¿cómo quedan? Como desde las 8 llega la muchacha del manicure el lunes, niña. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. ¿Con cuántos volúmenes están trabajando en la parte con 20, verdad? Gracias. 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 Lolis, cuando no haces el crepe, te queda una marca. Precisamente por eso se hace, para que no te quede esa marca, la que le llaman chocoflan, chocofresa y hasta chocovainilla, ¿verdad? Duvalín. 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 No, no, no. estamos a punto de terminar esta práctica los resultados en un momento más se los voy a poner solamente vamos a descansar después les voy a juntar el video todito los pedacitos que ponga para que ustedes lo puedan mirar completo a ver allá en el espejo no sé si lo estoy escuchando a ver cómo queda quitando de uno porque ya cuando lo quitas se oscurece se baja se sube nivel si no tiene mucho para donde hacerse meten la manita para que toques de todos modos esto lo van a quedar más rápido 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 no sé si lo van a quedar más rápido no sé si lo van a quedar más rápido entonces no hay que terminar y ya no se lo van a quedar más rápido y que al rato se los venga y que al rato se los venga y que al rato se los vean y otros creen ahí impactos pues aquí lo que estamos haciendo ya es retirando el producto y por ejemplo ella ya la aplicaron como base y ahí ya se juntó el cabello ya cuando ella aplique el tono base ya lo vamos a agarrar y lo vamos a quitar y ya lo vamos a secar vamos a llevar el tono de un día y lo vamos a secar y vamos a ver el tono real porque aquí el número puede ser diferente a cómo ya realmente queda entonces ya que fuimos vamos a ver realmente qué tono de clave sin cielos y entonces vamos a determinar qué tono de clave sin cielos para su mejor ay perdón pásale, pásale híjole, me borran el video del internet que tiene música para que se lo pongas bajito porque está jugando porque así me quitan las prácticas porque el vecino pone música a veces y se me quita el video ya casi casi niñas ahorita vamos a ver cuánto tiempo se hizo aunque el tiempo ideal es una hora pero con una sola persona la razón que esta chica nos está cambiando un poquito la técnica en la parte de arriba es para que su clienta no quede demasiado rubia ok 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 Gracias. Gracias. No entiendo que se timbró el video. ¿Cómo? Es que una chica me puso que el video se timbró, pero no entiendo. ¿Qué es el video? Ah, ojalá fue en la música. No, a veces me olvide y el vecino es muy alegre, pone música bien suave de bailar y cuando ya estoy bailando me acuerdo que me van a bajar el video. Saludos, Gris José. Pues aquí les estoy cumpliendo, ya ven que les dije que iba a regresar a trabajar y que les iba a subir las prácticas en vivo de estas chicas para que se animen a estudiar. Aunque ustedes puedan ver el movimiento de mano, los volúmenes que estamos utilizando, el matiz que utilizan, no es lo mismo mirar que practicar. Es como que vengan, que se explique la técnica, detalle. Detalle a detalle, porque una cosa es lo que miramos, pero las chicas reciben muchas instrucciones que ustedes no alcanzan a escuchar. Gracias. 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 dependiendo el historial de tu cabello Nancy en el caso que tu trajeras por ejemplo un color negro ya aplicado pues no es un poco más difícil tiene que haber una decoloración dependiendo los colores que traigas aplicados si traes un color oscuro si tu vienes con un color clarito pues te sale más económico ponerte el color café clarito que nos estás pidiendo conozco Bueno, aquí en la cámara ahorita ya no se alcanza a mirar bien, pero hace un rato sí se miraba rojizo. A ver, vamos a buscarle. Mira, ahí podemos mirar. Aquí el tono, pues la chica probablemente se lo puso de caja por el tono que estoy mirando, pero nosotros sí, ¿verdad? Ya me dijo con el dedo que sí. Tú automáticamente ya puedes mirarlo fuerte porque cuando son de cajita tienen plomo y el tinte es un poco más intenso, más fuerte. En este caso aquí podemos mirar el dorado y tiene rojizo también. Bien, ¿qué tono? A ver, esta niña no tiene cana, podemos mirar perfectamente el tono que es. Viene siendo aproximadamente. Vendrá siendo como un 4.65. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí. Pero aún así, mire, podemos mirar el tono que se logró. Ya no le van a seguir aclarando más para no dañar su cabellera. Y que el tono que ya tiene y el matiz que le van a poner tiene que hacer juego con el color que ya trae base. Tiene que haber armonía en los colores. Muy bien, no, gracias. ¡Qué parache! No lo sé. No lo sé. uno más, uno más y nos vamos déjame ver la raíz vamos a examinar su cabello porque recuerden que si yo le pregunto al cliente el cliente me va a decir lo que él quiere mi ojo es el que tiene que estar perceptivo a todo este tipo de cosas que tenemos en el cabello y que desde cuando se aplicó el tinte ¿cuánto tiempo tienes que te aplicaste el tinte? mira ya sé si, lleva mucho tiempo tiene raíz natural, es correcto y tiene de medios a puntas un poquito más de medios, puntas se puede decir que es lo que ya tiene con su tinte aplicado así un aplauso para nuestra compañera que ya terminó el empapelado muy bonita niñas en un ratito ah, quiere saber el tono que ya tiene naturales cuatro en un ratito más le subo después del tiempo pose que tengan estas niñas pero mira, por aquí que yo lo comparto no, vamos a especializar con el otro ahorita abriendo los muertos si, es muy bueno para sacar ¿para qué se hacen? para sacar el tinte ah, ok y primero siempre desanchamos lo oscuro primero si, si, si si, si si, si si, si si se puede hacer eso de que a veces no te doy para que se tope en la cara aparte que a veces hay tintas que son más fuertes que otros y huelen y sobre todo cuando le esclan para el tinte cuando ya se está saliendo el el tinte el tinte pues este lado gira un poquito así ya ponga para acá conmigo gracias la otra semana que yo me voy a venir a regalar voy yo me voy a ir reinada por favor yo no aquí imagínate como así como así no, porque soy muy segura si me dice la troca de cosas no me creas donde tomaste el curso por fin de maquillaje de maquillaje pues lo terminé ahí porque ya lo había empezado no me voy a dejar los ojos a la mitad pero después me metí a caroita caro en caroita ay, está frío bueno está suave ahí? sí y no está tan caro? o está igual no pues más o menos no tan caro ya porque ya te cobran en dólares y ahí te cobran cuatro mil quinientos dos mil quinientos depende del que tener agarro un poquito para que no se vea tirando ahí 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 tenemos si quieres con el que yo la termine para que tú traes cepillo lleno y yo dé que dice aquí ¿quién tiene salada? sí clásico conmigo ok ¿quieres con este de cerdo no entiende? tengo de cerdo eso es lo que podría hacer como más cruz para un producto voy a sacar el trupe pero ve con qué facilidad que sale y con caroita esto se supone que cuando el trupe sale mucho sale con mucha facilidad y aparte hay que se tiene un nivel para sacarlo para el mercado y el trupe y el trupe y el trupe y ahí no se puede poner acondicionador no se recomienda no se puede poner acondicionador porque todavía vamos a conmicharte y vamos a sellar con el número 2 que tiene pie pero no se recomienda porque sería como la disponibilidad del público pero primero tenemos que sellar con el trasladante del marco del barco sí pero mañana que tal a ver con tu melena con el trupe con el trupe algo muy importante del crepe existen peines especiales para crepe y cuando lo haces con cualquier cepillo o cualquier peine es muy difícil desenredar por eso debes usar la herramienta especial para ello ahorita van a ver el resultado de esta niña los matices que se apliquen donde te quiere poner para que veas más no, aquí sí ¿está bien? ah, es cosas peor, mirad me puede decirlo sería, mirad No te quiero mucho. Lo de la misma página. Ah, ok. Aquí está la brocha. De acá, de acá. Al revés. Ay, perdón. Este, bueno, aquí ya estamos, este, poniendo el pante matiz. Ya, este, aquí vimos que tenemos dos tonos de aclaración. Aquí tenemos un tono en la parte de la gran y acá tenemos otro fondo. Entonces vamos a procurar que ambos nos quieren. Aquí pueden apreciar, está mucho más claro. Y ya preparamos nuestro tinte y las alutas van a proceder a aplicar lo que fue su tono final. Ah, toma, mariposa. Sí, para que barras el tinte más rápido. Sí. Perdón por los jalones. Tuvimos tres fondos de aclaración ligeramente diferentes. Este, ya fue la parte de nuca baja, nuca media y literal. Este, y aquí, este, pues, analizamos cuál era el matiz que nos iba a funcionar para todo el cabello. Este, hicimos una mezcla de tintes y vamos a ver los resultados en unos momentos más. Ah, perdón, yo creo que voy a cambiar de teléfono, guapa, porque me dices que no estás mirando con este. Déjame transmito con el otro. Ok. Ah, pues, aquí ya estamos en el proceso de planchado. Este fue el resultado final de nuestro trabajo, este, hecho por las alumnas. En su primera práctica de hombre hair, en el curso de colorimetría avanzado. Este, seguimos invitándoles a que se unan, este, a se actualicen, vengan y pues vean que podemos hacer trabajos buenos, este, con poco material. Este, vamos a terminar ya para tomar una foto al final de cómo quedó nuestra modelo. Que tengan buena tarde y muchas gracias por la transmisión del día de hoy.